Yo sé que muchos de ustedes ya conocen o ya han trabajado con las tarjetas de SP32 entonces las ventajas que tenemos son muy abismales con respecto a las tarjetas de la familia de Arduino en esta ocasión vamos a hacer la comparativa entre el Arduino Mega y el SP32 vamos a ver las diferentes características que tienen cada uno de estos dispositivos cabe mencionar que estamos tomando una de sus mejores tarjetas de la familia de Arduino que es el Arduino Mega evidentemente en principio esta tarjeta trae un chip o trae un microcontrolador que viene a ser el AMEGA 2560 este chip es de un solo núcleo esto quiere decir que solo puede hacer un trabajo de manera simultánea en cambio el SP32 tiene doble núcleo esto quiere decir que puede hacer dos trabajos de manera simultánea voy a dar un ejemplo muy simple de repente tenemos un delay de 5 segundos entonces con esto puedo realizar ese trabajo de delay de 5 segundos y al mismo tiempo también puedo leer o paralelo puedo leer una lectura de un sensor en cambio con el Arduino Mega solo puedo hacer un trabajo o bien la lectura de un sensor o bien el delay de 5 segundos bueno ahí ya vamos teniendo una desventaja en contra del Arduino Mega en esta parte quiero detenerme un poco si bien es cierto estamos haciendo la comparativa de las placas de desarrollo ¿qué quiere decir una placa de desarrollo? una placa de desarrollo quiere decir que puedo interactuar con sensores, con LEDs, con actuadores, etc, etc ¿por qué? porque tiene pines disponibles aquí podemos observar que tiene unos pines disponibles y con unos cables podemos interactuar con unos sensores, etc, etc y de igual manera aquí con el SP32 podemos también colocar a un protoboard y con estos pines disponibles que tenemos podemos interactuar con sensores, etc, etc no obstante se puede trabajar en un proyecto grande o se puede trabajar o se puede integrar en un proyecto grande evidentemente en un proyecto grande no vas a colocar toda una tarjeta de Arduino Mega sino solo vas a usar el chip que vendría a ser el Mega 2560 de igual manera aquí también no vas a trabajar en un proyecto grande con toda la tarjetita que vemos aquí no, simplemente vas a usar el chip que observas aquí que viene a ser el SP32 ahora estando dentro del SP32 este realmente no es el chip del SP32 este es un módulo que internamente tiene varios dispositivos ahí se encuentra el chip propiamente del SP32 entonces si nosotros quitamos esta cubierta que tiene de aluminio o algo así pues vamos a encontrar muchos componentes entonces esto quiere decir que puedes usar el módulo como tal que ya trae todos los componentes necesarios para que funcione o puedes utilizar el chip que tiene internamente y con algunos dispositivos eso ya va a depender de cómo quieres desarrollar tu proyecto ahora en cuanto al voltaje de operación esta tarjeta o propiamente el chip funciona con 5 voltios esto quiere decir que va a admitir en la entrada 5 voltios y nos va a proporcionar también en la salida respectiva 5 voltios no obstante no sucede lo mismo con el SP32 el SP32 tiene un voltaje de operación o un voltaje de trabajo de 3.3 voltios esto quiere decir que el chip del SP32 se alimenta con 3.3 voltios por lo tanto en las salidas o en los periféricos de comunicación también vamos a tener un voltaje de 3.3 voltios entonces ahí tenemos un poquito de inconveniente si nosotros queremos pasar de las placas de Arduino a un SP32 ya que probablemente tenemos sensores que trabajan a 5 voltios o actuadores que trabajan a 5 voltios pero en tal caso pues se puede realizar una solución fácil usamos unos convertidores de 5 a 3.3 voltios y así podemos solucionar sin problemas las placas como tal de desarrollo en cuanto al AMEGA 2560 pues a través de este jack que observamos podemos alimentar o nos recomienda alimentar desde 7 a 12 voltios cuyo límite es de 20 voltios en cuanto a la tarjeta de Arduino Mega ¿qué quiere decir como límite 20 voltios? quiere decir que pues con 20 voltios va a empezar a calentar o probablemente se va a averiar el regulador de 5 voltios que trae este Arduino en cuanto a esta plaquita del SP32 nos recomienda alimentar con 5 voltios ¡ojo! nos recomienda alimentar la plaquita ¿sí? con 5 voltios más no el chip ahora ¿por qué estamos alimentando con 5 voltios? alimentamos con 5 voltios porque pues tiene un regulador ¿sí? de 3.3 voltios en la entrada tenemos 5 voltios y en la salida del regulador vamos a tener 3.3 voltios recién ese voltaje alimenta al chip propiamente del SP32 ¿va? pero esto no quiere decir que solo puedes alimentar con 5 voltios simplemente te están recomendando y es una buena recomendación que alimentes la tarjeta con 5 voltios pero el límite pues es de 9 voltios esto quiere decir que si lo alimentas con 5 voltios no se va a quemar si lo alimentas con 6 tampoco con 7 tampoco con 8 pero cuando ya llega a 9 voltios va a empezar a calentar el regulador que tiene entonces por eso se recomienda alimentar con 5 voltios ahora en cuanto a los puertos de entradas y de salidas disponibles para el Arduino Mega tenemos 54 pines obviamente porque el chip es grande entonces de los 54 pines 15 podemos utilizar como salidas de PWM en cuanto al SP32 tenemos 26 pines disponibles ¿sí? 26 pines disponibles de entradas y de salidas de las cuales podemos utilizar 22 pines como PWM lo cual es ridículo tenemos una diferencia de 7 pines a favor del SP32 luego tenemos las entradas analógicas para el Arduino Mega tenemos 16 entradas analógicas con una resolución de 10 bits que en números decimales sería de 1023 esto quiere decir que vamos a tomar valores desde 0 a 1023 realmente esta cantidad de valores es muy poco en cuanto al SP32 tenemos 15 pines de entradas analógicas pero lo más sorprendente es que viene con una resolución de 12 bits esto quiere decir que podemos tomar valores desde 0 hasta 4093 o sea es 3 veces más que el Arduino Mega en cuanto a los puertos seriales para el Arduino Mega vamos a tener 4 puertos el TX0 TX1 TX2 hasta TX3 por lo tanto tenemos 4 puertos seriales lo cual está bueno realmente te permite comunicarte hasta con 4 dispositivos a la vez en cuanto al SP32 tiene 3 puertos seriales disponibles en cuanto a la comunicación de I y cuadrado C los dos tienen lo mismo ¿si? una comunicación I y cuadrado C una comunicación I y cuadrado C en cuanto a la comunicación SPI el Arduino Mega tiene 1 y el SP32 tiene 2 o sea ahí ya tenemos también una diferencia ¿va? antes de mencionar las características más importantes que son las memorias les quería recomendar una tienda donde normalmente compro mis componentes se llama UTSource en esta tienda usted puede encontrar todo tipo de componentes electrónicos desde circuitos integrados sensores resistencias capacitores etcétera etcétera y lo más importante puedes ordenar todos los componentes en un solo envío ahora vamos con los más importantes que viene a ser la memoria prácticamente la memoria es lo que define todo vayamos con la memoria flash para el Arduino Mega el Arduino Mega tiene 256 kilobytes de memoria flash de las cuales 8 van a ser usados por el bootlight ahora en cuanto al SP32 vamos a tener de entre 4 a 16 megabytes ojo megabytes este solo tiene 256 kilobytes kilobytes y megabytes o sea es mucho o sea la diferencia que estaba sacando creo que es 13 veces más que el Arduino Mega es 13 veces más que el Arduino Mega pero vamos a definir que viene a ser la memoria flash la memoria flash básicamente viene a ser como un USB que nos permite almacenar si bien es cierto un USB nos permite almacenar fotos música videos etc etc archivos etc etc en este caso no queremos que nos almacene fotos videos música etc sino queremos que nos almacene el código entonces quiere decir que tenemos mucho más espacio de almacenamiento en el SP32 que el Arduino Mega ahora vamos con la memoria RAM para el Arduino Mega tenemos 8 kilobytes 8 kilobytes y para el SP32 tenemos entre 2 a 8 megabytes ahora me estarás preguntando oye Carlos ¿por qué me estás dando en ese rango de 2 a 8 megabytes anteriormente la memoria flash que tenía de 4 a 16 megabytes recuerden que el SP32 ok como tal dentro de su chip tiene varias versiones ¿sí? ¿cuál es pues? el mínimo es de 4 megabytes en cuanto a la memoria flash y el máximo el más más por decirlo así tiene 16 megabytes de memoria flash igualito en cuanto a la memoria RAM tiene de entre 2 hasta 8 megabytes pero vamos a terminar de definir qué viene a ser la memoria RAM en estos microcontroladores la memoria RAM es prácticamente donde almacena los valores temporales cuando la tarjeta o el microcontrolador está encendido esto quiere decir que de repente no sé cuando está encendido la tarjeta pues me está leyendo los valores de la temperatura entonces ahí sigue almacenado ¿no es cierto? y lo puedo tomar en cualquier momento esos valores cuando está encendido la tarjeta ese vendría a ser la memoria RAM ahora vamos con la memoria EEPROM la memoria EEPROM prácticamente quiere decir que no se va a borrar ninguna información después de que se apague o después de que se conecte la tarjeta ese viene a ser la memoria EEPROM la tarjeta de Arduino Mega tiene 4 kilobytes de memoria EEPROM lo cual es muy poco en realidad en cuanto al SP32 vamos a tener 24 kilobytes igual sigue siendo superior pero aquí hay una diferencia abismal en cuanto al término EEPROM porque este no lleva memoria EEPROM ¿sí? como tal sino la memoria EEPROM por decirlo así está almacenado dentro de la memoria Flash del SP32 y este se denomina NUBS ¿sí? que es de 24 kilobytes en cuanto a la velocidad de reloj este trabaja con 16 MHz y el SP32 puede trabajar desde 80 a 240 MHz como les menciono eso va a depender muchísimo de la versión del SP32 que ustedes estén usando pero en promedio se utiliza como 140 MHz finalmente vamos a tener los costos que realmente creo que viene a ser también un factor importante en cuanto al uso de los microcontroladores ¿cierto? esta tarjeta de Arduino Mega tiene un costo aproximadamente de 48 dólares obviamente tomando referencia el Arduino original sin embargo esta placa nos puede llegar a costar hasta 7 dólares entonces tenemos una diferencia abismal en cuanto a estos dispositivos realmente abismal ¿sí? si ustedes quieren comprar este dispositivo SP32 no los recomiendo que compren en su país porque les va a vender caro obviamente es parte de su negocio y tal yo normalmente los compro por AliExpress y pues sí me cuesta 7 dólares pero aquí en mi país me cuesta algo de 18 dólares entonces pues no es recomendable comprar hemos terminado realmente con la comparativa que tenemos porque son las únicas características que nosotros podemos hacer la comparación entre estos dos dispositivos no obstante nos vamos a seguir quedando con el SP32 ¿va? el SP32 trae integrado Bluetooth no obstante el Arduino Mega no necesitamos otro dispositivo externo que pueda trabajar con Bluetooth también el SP32 trae la comunicación Wi-Fi que últimamente es un boom en cuanto a los proyectos IAT etcétera etcétera por si fuera poco el SP32 trae integrado algunos sensores en un determinado pin por ejemplo sensores de tacto sensores de efecto de Hall también sensores de temperatura y por otro lado también cuenta con una comunicación de CanBus y finalmente vamos a tener convertidores digitales analógicos ¿qué quiere decir convertidores digitales analógicos? quiere decir que vamos a tener salidas analógicas no obstante el Arduino Mega no tiene salidas analógicas y si tiene salida PWM que es muy diferente a una salida analógica y bien señores con esto hemos terminado la comparativa entre las tarjetas de desarrollo de Arduino Mega y el SP32 la pregunta para ustedes ¿con cuál de los microcontroladores te quedas y por qué? y ¿cuál usas frecuentemente en tus proyectos? te leo en los comentarios ¿qué es? ? o o refer sale